Este lunes las autoridades sanitarias empezaron con la aplicación de tercera dosis de vacuna contra el COVID-19 o vacuna de refuerzo, donde se pudo observar poca afluencia de personas para inocularse. Bien rápido, bien atento, bien amable y me estoy poniendo la tercera dosis, que es la AstraZeneca, que es la que le pone a la COVID-19 como un refuerzo, la tercera dosis. ¿Por qué decidió venir a ponerse la tercera dosis? Porque en realidad he tenido síntomas, no directamente, ya me entiendes, pero todos los síntomas que he sentido, calentura, que toque esto, entonces a veces me da a pensar de que es síntomas del mismo virus, entonces tengo que darme el refuerzo para ver si atacarlo. ¿El llamar a las personas que todavía no se han vacunado? Claro que sí, que vengan, que no tengan temor de que esto es para todos, pues que esto es así, que tenemos que cuidarnos. Además de las terceras dosis en los puestos de salud, se están aplicando primeras dosis de Sputnik Lai, AstraZeneca, segundas dosis de Pfizer para embarazadas, puérperas y lactantes, e incluso primeras dosis a niñez y adolescentes de dos años en adelante con los inoculantes de fabricación cubana. Y el procedimiento fue bien rápido, la verdad. ¿Cómo observan ahí el movimiento? ¿Hay bastante gente? ¿Poca? Para primera dosis hay poca gente, para segunda es que hay un poquito más de personas. ¿Cuál es el llamado que le haces a los jóvenes? A vacunarse, la verdad es necesario y es prudente porque que seamos jóvenes no exime de los peligros que pueden correr. ¿Cuál es el llamado a las personas que no se han vacunado? Que vengan a vacunarse, claro, porque es súper importante. ¿Segunda o tercera dosis? Segunda dosis y el tercera dosis. ¿Segunda dosis? ¿Cómo ven el procedimiento? Pues muy bien, ha estado todo tranquilo por el momento. ¿Cómo cuánto tiempo duraron acá? Duramos como 10 a 15 minutos. ¿Cuál es el llamado a las personas? Pues que vengan a vacunarse porque es importante para la salud de todos los nicaragüenses. ¿Usted se puso la tercera dosis? Una dosis única, primera vez. ¿Dosis única? ¿Cuál es la edad? 68. ¿Por qué optó por la dosis única? Por lo que como vivo trabajando y todo, entonces tengo que ver, para no venir dos veces, pues. Pero es por eso, si no hubiera puesto la otra. ¿Cómo está el proceso de salud? Muy bien, las muchachas atienden muy bien, de maravilla, está todo perfecto. ¿Las medidas de bioseguridad las están usando? Es todo, todas las medidas de seguridad. ¿A las personas que no? Las llevamos a las personas que vengan a vacunarse, los que no lo han hecho, por la que combatamos esta pandemia. El gran esfuerzo que he hecho, los países que han donado las cosas, pues, estamos ahí adelante. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.